¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a hacer una instalación de gas utilizando tubería PRP una tubería que es muy fácil de instalar, muy rápida y que queda bastante segura y sobre todo no se la roban quédense a ver el video Este es el lugar donde será instalado nuestro tanque de gas y va a alimentar a dos aparatos que consumen gas en este caso un calentador que tenemos aquí muy cerca y una estufa de trabajo Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto Utilizaré un rollo de 12 metros de tubería PRP de la marca Durman Ellos no patrocinan este video pero es el que conseguí Una válvula de paso, una T, dos codos, cinta teflón para gas, el regulador y tres mangueras Cabe señalar que las mangueras y las conexiones son parte del mismo sistema para instalación de tuberías PRP Y esta va a cambiar dependiendo de tus necesidades De herramientas utilizaremos dos llaves ajustables o tipo perica, flexómetro, una tijera para tuberías un resorte para hacer dobleces, avellanador para tubería PRP, lápiz Yo voy a utilizar un atornillador de impacto que me servirá para instalar las abrazaderas que fijarán la tubería Y eso es todo Antes que nada debo mencionar que esta es una instalación de gas bastante segura y bastante fácil de hacer Sin embargo si crees que no eres capaz de realizarlo al 100% te recomiendo que contrates los servicios de un profesional Puesto que se trata de una instalación de gas que podría poner en riesgo a la integridad de nuestra familia Repito no es una instalación difícil pero siempre hay que hacerlo con todos los cuidados y la seguridad pertinente Para que quede una instalación bien hecha La primera cosa que vamos a tener a consideración es que esto es una casa común y corriente Como lo vamos a encontrar y siempre vamos a encontrar detalles que no van a ser muy a nuestro favor En este caso tenemos el calentador muy cerca del sitio de donde debería de ir el tanque de gas Y vamos a alejarlo lo más posible No hay otro lugar que hicimos la inspección y no hay otro lugar donde podamos instalar el gas Entonces va a quedarlo más alejado para que en caso de algún accidente que se incendie o algo así el calentador No vaya a afectar a nuestro tanque de gas Entonces lo más alejado y a partir de aquí vamos a empezar Como ya lo vimos esta es una tubería de PLP que está construido por una capa de polietileno En medio de una de aluminio y a forma de sándwich otra más de polietileno Y es flexible lo que nos va a permitir que podamos hacer curvas de hasta 5 veces el diámetro que tiene este tipo de tubería Sin que se dañe, sin que se rechupe, sin que se doble utilizando las herramientas adecuadas Entonces vamos a hacer lo primero, vamos a ir midiendo y vamos a estirar esto para poderlo ir instalando Este tipo de tubería tiene diferencias Diferentes aditamentos que se pueden acoplar perfectamente con ella y de diferentes diámetros Nosotros estamos ocupando tubería de 3 octavos porque solamente va a alimentar a dos equipos de consumo Entonces no requerimos más flujo Vamos a iniciar colocando la llave de paso en un extremo Cuidando de que la flecha nos indique el sentido del gas Si el gas va a entrar por la parte de acá arriba y vamos a colocar la llave de paso por abajo Es importante que si el flujo de gas va a seguir en el mismo sentido Nosotros coloquemos la flecha en ese sentido Los aditamentos o accesorios vienen con una tuerca de acople Un anillo de compresión y la pieza en sí Eso es lo que vamos a necesitar para instalarlo y es relativamente muy sencillo Tenemos que introducir la tuerca primero Después el anillo de compresión Y una vez que está introducido nos vamos a ayudar de este avellanador que es especial para este tipo de tuberías Entonces metemos Avellanamos Solo dando vueltas Y ya prácticamente está listo para recibir nuestra conexión Presionamos Acercamos nuestro anillo de compresión Y nuestra tuerca Ya solo nos resta apretar Y listo, así de sencillo Ya tendríamos nuestra llave de paso Otro accesorio que vamos a ocupar es esta manguera Para conectar directamente a nuestro calentador Esta manguera por uno de los extremos tiene nuestra tuerca FLIR Que es la que ocupan los equipos comunes y corrientes para suministro de gas Y del otro lado va a tener el mismo sistema Tuerca El anillo de compresión Y la conexión con sus empaques Se instala exactamente de la misma manera Esta la vamos a instalar en el otro extremo Y de esta manera Nos ahorramos un niple terminal Es decir, si no teníamos que poner otra conexión extra Para luego enroscar la manguera que viene en uno de los extremos de esta forma Y hacer más conexiones Sale directamente de la tubería Haciéndolo un poco más seguro Como ya lo mencioné, esta tubería se puede doblar Lo que nos permite ahorrarnos conexiones y menor riesgo porque mayor conexión mayor posibilidad de fuga Entonces ahora vamos a hacer un doblez a 90 grados Nos vamos a ayudar de este resorte para doblar Estos resortes los podemos encontrar dependiendo de la medida de la tubería Es la medida del resorte que podamos conseguir Una herramienta más Aquí tengo la marca donde vamos a hacer el doblez Lo voy a dejar aquí como referencia Introducimos Y hacemos el doblez A los 90 grados Que necesitamos Falta un poquito más ¿Vean? Y ahí lo tenemos Tenemos el doblez A 90 grados Y este lo vamos a conectar A esta pieza Y así nos ahorramos ya el primer codo Y aquí tenemos que hacer el otro doblez Aquí lo estamos haciendo sobre una mesa Porque el espacio donde el trabajo es reducido Regularmente lo van a tener que hacer en el espacio de trabajo Pero siempre apoyándose en plano Para que sea más fácil hacer el doblez Ahí lo tenemos Antes de fijar la pieza que ya teníamos lista Tuvimos que preparar esta Que es la T Donde va a introducir La manguera hacia el interior de la vivienda Aquí también va a Alimentar el calentador ¿Por qué lo hicimos? Ya no tiene la torca de abajo Para poder tener una medida precisa De donde debemos cortar La tenemos que introducir En su sitio Presentamos la manguera En donde va a ir Y aquí vemos que sobra Y marcamos En donde vamos a cortar Para entonces Cortar e instalar la T A esta tubería Y una vez Aquí Ya podemos fijar El resto De la manguera Ya está aquí la manguera Donde vamos a continuar la instalación Pero esta es la parte Digamos Más compleja Ya que tenemos que tener Las dos medidas Este codo Y pues obviamente El de este codo Para sacar este tramo Por lo tanto Aquí ya tenemos listo La tubería Que va a ir Por acá adentro Y la vamos a introducir En su sitio De esta manera Vamos a poder trabajar Allá afuera Que es lo que vamos a hacer A continuación Teniendo ya estas dos Podemos sacar el nivel De la línea Y cruzar De acuerdo A donde ya están Las piezas Y solo nos resta medir Para sacar el total De tubería Que vamos a utilizar Y solo nos resta medir Este tipo de conexiones No deben de llevar teflón Todo lo que es punta flare Termina en cónica Debe de sellar herméticamente Entonces no necesita teflón Algunas personas Le ponen por desconocimiento Pero El poner teflón En vez de ayudar Podría ser contraproducente Ya que no permitiría Que En algunos casos Llegue La parte cónica En ambas partes A juntarse Y hacer el sello hermético Lo que si es importante Es que apreten siempre Con dos Espéricas Aquí podemos ver Que el niple terminal Si tiene Cinta teflón Para gas Que es la de color amarillo Pero es porque Esta no es punta flare Al igual que la de este lado No es punta flare Necesitamos Colocar cinta teflón Y aquí No Y listo Instalación Terminada Ya solo nos resta Hacer la prueba De El agua jabonosa Para ver Que no haya fugas Por ningún lado Vamos a dejar cerrada La llave de paso Para primero Darnos cuenta Si no hay fuga En esta zona Solo aplicar La espuma De jabón Y verificar Que no haya Burbujas Que no se haya Que no se salga El gas Por ninguna parte Vemos que está perfecto Vamos a la conexión Como les dije Es una conexión Bastante práctica Bastante rápida Fácil De poner Pero lo más importante Es que segura Vean Absolutamente Nada de Abrimos Y un dato importante Acerca de las válvulas De paso Para gas Es que nunca Las coloquen Cerca de Un calentador O una estufa Ya que en caso De algún accidente Algún incendio O algo por el estilo Que esté ocurriendo Con el equipo Podrás acceder A la llave de paso Con seguridad Y alejado De la zona de riesgo Este es el tipo De burbujas Que saldría En caso de que Hubiera una fuga Se hace una burbuja De gas En caso de una fuga Perdón Una burbuja De jabón Eso es lo que sucedería Vean Pero No hay Instalación Terminada Y segura Espero que les haya gustado Mucho este video Es la primera vez Que hacemos una instalación De este tipo En nuestro canal Y me despido Recordándoles Algunas de las ventajas De este material En específico Sin decir Que es el mejor O la mejor opción Simplemente Son las ventajas Que tanto el fabricante Ofrece Como nosotros La percibimos Que son Menor uso de conexiones Menor riesgo de fuga No es un material Que se puedan robar Para vender Ya que no tiene Un valor De chatarra Y además Es muy rápido Limpio Y fácil De instalar Algunos otros materiales Para este tipo De instalación Son la tubería De cobre O la manguera Tramada Cada quien Decidirá Lo que mejor Le convenga Puedes comentar Que ventajas O desventajas Le ves tú A este material Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta el siguiente Chao 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 Chao